Música Y sos el mismo que allá por mi barrio El botón de dos por tres encanado Porque había dicho el comisario Que piensara de aquello de mío Sos el mismo del negro pañuelo Sos el mismo del taco cortón El deslustre aceitoso del pelo Los cuerpos de searan y mató Hoy para sin el domingo Se besiza la espuera Se fuga fuerte en la piñera Y hasta el San Carlos de Boa Si caes a una carpeta Hace temblar al banquero Fuerces el trujollero Por la joya se carga Cuando empiece a nevarte en el mate Y la niña entriste a perder Si no has hecho como la hormiguita Malevito, ay, te quiero ver Sin amor, sin afecto y sin nada Que en el mundo se haga de puntar Malevito, tal vez sea esa La venganza del triste arrabá Malevito, la vida es carrera larga Y hay que saberla correr Malevito, que hagas agua en el apronte Y llevarla de perder Y llevarla de perder